...que es realmente increíble, otro procedimiento policial... No, pero eso te va a sorprender José, créeme. Oye, las policías están más que atareadas a cada rato con la cantidad de delincuentes que hay. Ahí vemos un operativo de la PDI, Natacha, ¿dónde fue? ¿Tú recuerdas los detalles? Mira, es que en la mañana lo vimos y quedamos de verdad impactados. Esto fue en un piso 9 en la comuna de Santiago. Estaba la policía de investigaciones haciendo un procedimiento de tráfico de drogas. Además, está la policía de investigaciones ahí en el departamento... ...y hay un sujeto colombiano que lo pillan en el momento vendiendo drogas. Estaba vendiendo drogas, ya. Estaba vendiendo drogas. Se escapa hacia arriba. Se empezó a escapar con los balcones. Pero hacia arriba. Y ahí llega la policía de investigaciones y lo trata de agarrar. No sé si podemos... Ahí está. Ahí está. Y ahí... ¡Ah! Pisan como una estructura y ahí caen adentro del departamento de un piso 9. Oye, espérate. Mira... Una malla seguridad. ¿Puede detener ahí? Retrocede un poquito que eso me cayó. Explícame. Se te cayeron las casas. ¡Ah! El gonzas alto. Espérate, explícame. Ahí está funcionario. Lo arreglo. Ya mira, ahí, 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 ahí. Devuélvelo un poquito, devuélvelo un poquito. Él estaba claro. Un poquito antes, un poquito antes. Por sobre una malla que debe haberse leído al piso. El PDI lo que intenta hacer es salvar al pastelito porque estaba colgando una mano en el pelo. Pero arriesgando su vida. Arriesgándose él. Y lo toma y el tipo se cae porque cede este marco que me da la impresión que es ese marco que tiene las mallas de protección para niños. No hay duda, él estaba en este departamento que es donde se detecta y venía. No, él venía de más abajo y subía, subía, subía. Ah, ya, y fue trepando. Fue trepando. Por eso vemos funcionarios ahí que también participaban. Ya, y ellos fueron en el fondo buscándolo y él sigue trepando. Hasta que llega al piso. ¡Oh, oh, oh! Pero la Policía de Investigaciones también arriesga su vida. Porque mira, si volvemos al video ahí, vemos cómo este funcionario de la Policía de Investigaciones sube como a esta parte donde está la reja, como a esta estructura. ¿Sabes por qué se salvó? No, porque tiene balcón y el piso arriba no lo tiene. O el que era observador, claro. Porque si no hubiera habido ese balcón, pasan de largo. No tiene esa diferencia de espacio. Pasan de largo. Mira, le fijas que ahí hay un balcón y el arriba no. Entonces, si ese balcón no hubiese estado, porque tampoco están los pisos de abajo, si esa estructura intermedia no está, ellos pasan de largo. Pasan de largo. Pero es muy arriesgado para la Policía de Investigaciones. Es que a mí me sorprende cómo este funcionario se sube a la estructura para llegar a este sujeto. El equilibrio. Para los niños. Y el vecino abajo. Y el vecino que está abajo. Y el vecino que está abajo no entiende nada. Está mirando como a la antananza. No se enteró de nada. Como llamando a la conserjería. Oye, ya paren con la barriga. Paren con la fiesta. Hay ruidos molestos. Hay ruidos molestos. Estaba llamando a carabineros. Estaba llamando a carabineros. Oye, qué impresionante. Oye, impresionante.